Hola, hola mis queridas buñueleras, bienvenidas a otro video de María de León de los Buñuelos Doña María. Bueno, hoy en este video les quiero enseñar cómo le pongo yo el azúcar. Anteriormente a mis queridísimas buñueleras, al club de mis buñueleras, ya les he compartido en otros videos anteriormente, pero este video lo estoy haciendo especialmente para las personas que están llegando nuevas porque me están haciendo esa pregunta muchísimas personas. Es lo mismo y quiero enseñárselos en un video para no estarles contestando la misma pregunta a tantas personas y se me hace más fácil que vean el video. Y me han preguntado que a qué horas le pongo el azúcar. Bueno, yo les quiero explicar que a mí me gusta dejar reposar los buñuelos. Termino de hacerlos, los dejo reposar, me pongo a recoger la cocina, la limpio muy bien, la estufa, dejo muy bien listo, tapo el aceite y preparo bien la cocina para ponerme a envolver, que esté muy bien limpia para envolver esos buñuelos. Y ya que se enfriaron, que estén muy reposados, que estén fríos, a mí me gusta ponerle el azúcar. Se lleva muy poquita cantidad de azúcar, pero es lo suficiente como para degustar un buen buñuelo. Yo lo he hecho por muchísimos años de esa manera. Yo, mi clientela que tengo, la tengo por muchos años y les gusta la manera de que yo trabajo y por eso lo hago así. Yo les estoy compartiendo esta técnica que yo uso. Yo así le hago, pero no porque les esté compartiendo esto, las estoy obligando a que ustedes lo hagan. Pueden hacerlo ustedes de la manera que ustedes quieran. Puede ser caliente el buñuelo saliendo del aceite. Si ustedes así lo desean, háganlo. Yo nada más les estoy compartiendo esta manera de hacerlo porque es mi técnica que he hecho por muchísimos años. También incluso le pueden poner el dulce que ustedes quieran. Puede ser hasta azúcar glas, caramelo, ajonjolí, chocolate. Cualquier dulce que ustedes quieran ponerle, le pueden poner. Yo uso solamente azúcar con canela y en tiempo de San Valentín me gusta ponerles chocolate porque me los piden con chocolate. Y de esa manera es como yo trabajo solamente. Y bueno, entonces les voy a compartir. Ya tengo mi cocina limpia para poder envolverlos y mis buñuelos ya están fríos, ya están reposados. Y yo aquí tengo este contenedor. Ya se los había compartido anteriormente en un video como en los de noviembre. En los buñuelos que hice de noviembre para el día de acción de gracias. Les compartí cómo los envuelvo y cómo los baño de azúcar. Pero todos los días, como les digo, llega gente nueva. Bueno, aquí tengo yo mi contenedor con azúcar y me gusta limpiarlo con este sedacito, miren, para sacarle las basuritas de los pedacitos de buñuelos que se le van quedando. También pueden agarrar este tip si ustedes quieren, pero no es obligatorio, yo así lo hago. Y solamente les comparto mis tips, mis técnicas que yo uso. Miren, aquí tengo ya la basurita y trato de limpiarla para poder llenarlos de azúcar. Bien, voy a aquí poner una docena en este plato. Estos son los platos que yo uso. La forma de envolver que yo los uso en estos platos. Ya más adelante les estaré compartiendo cómo es la envoltura de los buñuelos de Navidad. Ya les compartí en un video anteriormente de cómo envuelvo los buñuelos, pero fueron los del Día de Acción de Gracias. Bueno, el azúcar que yo uso es azúcar refinada. Me han preguntado también qué tipo de azúcar es la que uso, porque se ve muy fina. Es azúcar refinada, pueden usar la azúcar que ustedes quieran. La que tengan al alcance, la que quieran comprar, la que quieran ponerle, esa la pueden usar. Yo uso azúcar refinada y me gusta ponerle el azúcar a los buñuelos cuando ya están fríos, para que se lleven la cantidad de azúcar. No mucha, así es como me gusta a mí y a mis clientas les gusta. Y así es, de esta manera es como yo trabajo. Miren, se lleva lo suficiente como para degustar un buen buñuelo. Y como les digo, pueden usar como ustedes quieran. Solamente yo les estoy compartiendo cómo es que yo trabajo. Si quieren saber la receta de cómo hacer los buñuelos, la receta está en mi canal. Si quieren saber cómo hacerlos, también la manera de hacerlos está en un video en mi canal. Miren, aquí ya se me quebró uno, lo apachurré muy fuerte. Recuerden que son muy sensibles los buñuelitos. Son muy sensibles y se pueden quebrar muy fácilmente. Con un apretoncito tiene que hacerlo uno con mucho cuidado, porque son muy sensibles. Si quieren saber también cómo envolverlos, ahí tengo un video de cómo envolverlos. Pero más adelante les estaré compartiendo cómo envuelvo los de Navidad para las personas que son nuevas. Miren, si ven, no sé si les estoy mostrando el plato bien. Pero es lo suficiente como para comerse un buñuelo rico, porque ya viene endulzada la batida. Ya viene endulzada la batida, más la poquita azúcar que le ponemos. Es un buñuelo sabroso. Con la receta que yo hago, es un buñuelo muy, muy rico. Me han preguntado que si le pongo royal, no le pongo royal. Pasen a ver la receta que yo les comparto. Es tal cual como se las comparto, chicas, ¿ok? Pasen a verla para las que son nuevas. Miren, de esta manera es como yo les pongo el azúcar. Así. Así de esta manera. Es lo poco de azúcar que se lleva. Es un buñuelo muy rico y sabroso. Miren, no se lleva mucho, pero así. Para que lo aprecien bien. Ahí está. Bueno, este video lo hice especialmente para esas personas que llegan nuevas. Que llegan nuevas a mi canal y no saben por qué es que yo no le pongo el azúcar en cuanto los estoy haciendo. Porque ya vieron el video de cómo hacerlos. Y por eso me preguntan que a qué horas yo le pongo el azúcar o que si les pongo azúcar. Hay unos que no les pongo porque las clientas si me lo piden que sea sin azúcar, no les pongo azúcar. Y es pues lo que el cliente pida, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este video. Este tip, este, se los comparto con muchísimo gusto. Recuerden que no es obligatorio. Es como ustedes lo quieran hacer. No se les olvide suscribirse a las personas que van llegando nuevas. Y no se les olvide regalarme un like, un comentario y compartir los videos también. Y síganme en mis redes sociales, en Instagram, en mi página. Estoy estrenando página nueva. En la descripción del video les voy a dejar el link de mi página de Facebook. Estoy como Buñuelos Doña María en diseños. Estoy estrenando página. Les estuve compartiendo mi Facebook personal. Pero ahora ya tengo mi página para que me sigan a todas las del club de Buñueleras. Aquí en la descripción les compartiré el link. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Dios me las bendiga a todos y todas. Un beso. Bye, bye.